El skate se está convirtiendo en uno de los deportes en auge entre los más jóvenes y en el complejo Eva Perón se llevó a cabo un encuentro entre quienes lo practican. Veamos las imágenes. She was a girl, can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet, what more can I say? He wanted her, she'd never tell, secretly she wanted him as well. And all of the friends stuck up their nose, they had a problem with his baggy clothes. He was a skater boy, she said see you later boy, he wasn't good enough for her. She had a pretty face, but her head was off in space, she needed a girl. Hola, mi nombre es Cristian Orbeña, soy de San Miguel de Tucumán, ando en a skater hace 11 años y la verdad que muy contento de poder venir a Lule y participar de este evento. Un día muy lindo, muchos chicos, venimos de la plaza, los chicos de la plaza Urquiza, tenemos el barrio sur, de Villalén, de todos lados y bueno, la verdad que muy lindo, gracias a Darío Monster, a Alejandro Villa por hacer que esta tarde sea herrería. La verdad que muy lindo y espero que lo disfruten. Hola, mi nombre es Mauro Guara, tengo 20 años y hace 8 años que ando en skate. Soy del barrio sur. Todo empezado con un par de pibes que eran 4 o 5, patinaban en plaza Urquiza y bueno, y cada vez más gente la ha ido viendo y hoy en día somos un millón y te estamos pidiendo por una pista pública para ver si se nos da porque no tenemos a donde patinar. Vamos a las plazas pero los policías nos corren, nos dicen que no es el lugar adecuado. Estaría bueno que nos hagan una pista y bueno, y ahora estamos en este evento acá en Lule con los chicos de acá, nos recibieron muy bien los chicos de Lule, la gente, todo y bueno, les mando un saludo para todos los pibes que andan en skate, en la calle, en la pista, donde sea, pero andan en skate y sienten lo mismo que yo, digamos. Hola, mi nombre es Diego, yo soy de Brasil. Yo vivo acá en Tucumán hace 4 meses, yo ya patinaba ya en Brasil y ahora estoy acá viviendo con mi mamá. Y es un gusto estar acá con los chicos patinando en Lule. Es la primera vez que vengo también y me gusta mucho y eso, un saludo para mi familia, para los amigos skaters acá que he conocido acá y me apoyan, me aceptaron acá como un hermano así. Y eso quiere decir, mamá. Gracias. Soy Dardo Rafael Franco, director del Departamento de la Juventud. Antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia de Lule TV. Estamos acá en el segundo encuentro de skate en la ciudad de Lule. Gracias a Dios se ha convocado una muy buena cantidad de jóvenes que son amantes de este deporte. Los skaters han venido aquí al complejo Eva Perón y están pasando una tarde muy divertida. Es el segundo año que realizamos este evento. El Departamento de la Juventud está comprometida en desarrollar actividades juveniles a fines de mantener a nuestros jóvenes en la hacienda del deporte y del desarrollo sano. Salud, dinero y amor. Sí, afiliate por medio del sistema de débito automático de Tarjeta Nevada y Ricardo C. Mora y recibí un espectacular regalo. Ricardo C. Mora. Siempre responde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Country Dance Club en la quebrada de Lules todos los sábados el boliche más grande de la provincia con su amplio estacionamiento privado sin cargo totalmente vigilado Country Dance Club Lules Pude back the cover Shave Go